Survivor México. Capítulo 15. En la tribu Cuaukali, las verdes se quejaron de algo que dijo Lalo Urbina. Se sintieron ofendidas porque les dijeron la verdad, y se pusieron el saco. Aunque Lalo nunca les dijo que no tenían nada en la cabeza, eso ya fue invención de las verdes. Antes del juego, en la ceremonia, el conductor de Amarranavajas, le preguntó a la tribu Cuaukali. Dugan empezó a quejarse de lo que dijo Lalo, y le agregó otras cosas que no dijo Lalo, pero que sintió como si eso les hubiera dicho. Lalo Urbina reiteó lo que dijo. Pero Curvy Selma explotó contra él. Diciendo que se ofendieron con lo que les dijo Lalo. Dramatizó mucho su discurso. Curvy Selma se fue contra Lalo Urbina, se puso a exigirle humildad, pero ella se pone a burlarse, y presumir los premios con bailes, y canciones. Quedó como hipócrita exigiendo humildad. Y todavía soberbia, le dijo a Lalo que a sus dos niñas, las aplasta. Está muy equivocada. Pues la única que sí le ha faltado al respeto, es Curvy Selma. Como ya lo explicamos en el video anterior. Para pedir respeto, primero hay que darlo. Y Curvy Selma no tiene ni cara para pedir respeto, cuando ella no lo ha dado. Pues se ofendieron porque Lalo Urbina le dijo su verdad, y si no fuera cierto, no se hubieran ofendido. Después jugaron por unos hot dogs. El juego era de tirar un rompecabezas con sacos de arena. Luego armar una pared del otro lado del lodo, y tirarlo lanzando pelotas con una resortera. En la primera ronda, dejaron fuera a Serrat, e Isbo. Pues la tribu los menosprecia. Y perdieron los verdes. En la siguiente ronda, los volvieron a dejar fuera. Según para más seguro. Pues los que ya habían pasado, ya sabían cómo hacerle. Dugan se llevó un golpe. Y volvieron a perder. Los amarillos ganaron. Según los verdes iban los más seguros, y dejaron fuera a Serrat, e Isbo. Y no pudieron, ni para que les echen la culpa a Isbo, y Serrat. Queda comprobado que no es su culpa cuando pierden. Y la tribu Selokali, ganó la recompensa. Se comieron los hot dogs. Lalo Urbina le cerró la boca a Curviselma, Bernadette, y Dugan. Dijo una buena frase. Cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Muy cierto. Quedó demostrado que es cierto lo que dijo. Que a los verdes, nada más les favorecen juegos de fuerza. Pero las de la tribu Quaukali, seguían de ardidas. Peor Curviselma. Que atacó a Lalo Urbina diciendo que le falta humildad. Cuando a ella le faltaría mucho más. Pues se pusieron muy delicadas, solo porque Lalo les dijo sus verdades. Cuando los Ocelokali tienen que soportar las burlas de los verdes cuando pierden. A pesar que a Isbo, y Serrat, decidieron dejarlos fuera del juego, en el campamento Jero les echó la culpa. Después, empezó la lluvia. Le llegó el karma a las verdes. Sobre todo a Curviselma, por burlona. Pues pasaron la peor noche de sus vidas. Al otro día se sentían muy mal. En la ceremonia, Dugan rompió en llanto. Bernadette, y Curviselma, también se quejaron, y estaban muy tristes. A ver que les hubiera parecido, que mientras estaban hablando, el otro equipo se hubiera puesto a bailar, como hizo Curviselma con Lalo. Ahí si no les iba a parecer. Aquí se notó como son. Pues Curviselma les deseó que les haya ido mal a los amarillos. Y Alex Sirvent, haciendo una oración para los verdes. Tuvieron un juego en la playa, para ganar un masaje. Era de encestar pelotas en unas canastas. Era tipo hexagol, pero en el mar. El Jero se encabronó con Isbo, y se puso a regañarlo. Muy prepotente, le gritó muy fuerte. También se le unió Bernadette. Jero ya sobrepasó el límite. Y ya se vio muy agresivo con Isbo. Le echó la culpa. Tomó una actitud nefasta, irreprobable. Pues si es un juego y un reality. Pero ahí si se pasó con su agresividad, pues es muy abusivo, porque como es el más alto, y musculoso, se le hace fácil hacer menos a los demás, y ponerse exigente. Le hizo bullying a Isbo. Porque se ve que ya le está afectando en su autoestima. También Bernadette, se metió, y a ella le favorece el juego por su estatura. No era para que se pusieran goceros con Isbo. Isbo argumentó que él no practica ningún deporte parecido. Pero eso hizo enfurecer a un masajero, y explotó contra Isbo. También Bernadette. Diciendo que no era excusa, que ellos tampoco practicaban un deporte así. Pero si lo regañaron como si fueran expertos en ese juego. El Jero dijo que ya no jugaría, porque desperdiciaría su energía. Pero fue mentira, y volvió a pasar. Al parecer esos gritos afectaron negativamente a Isbo, y lo desmoralizaron. Y aunque le echó ganas, no pudo sobresalir. Pues se ve que eso puso muy mala vibra en el equipo, y a Isbo se ve que le afectó, y le bajó el ánimo. La tribu se local y ganó el juego. En la ceremonia, el conductor le preguntó a Jero de lo que pasó. El Jero siguió con su mala actitud, arrogante dijo que él daba lo que dos personas, y atacó a Isbo diciéndole que mejor se vaya. Y dijo que en los últimos juegos, cuando Isbo juega, pierden puntos. Pero ya se comprobó que es falso. Pues en los últimos juegos lo han dejado fuera. El conductor le preguntó a Isbo lo que dijo Jero. Isbo lo puso en su lugar diciendo la verdad. Que en el juego de aguantar la canasta con cocos, dio punto. Por cierto, ganaron ese juego. Y también participó Serrat. Las pruebas muestran otras cosas diferentes. Al parecer, los débiles son otros. Pero el conductor quiso humillarlo diciéndole que Dugan es baterista. Como para darle la razón a Jero. Pero Isbo no se quedó callado, y le contestó al conductor, que Dugan también hace parkour, y que también hacen deportes otros participantes. Reveló la farsa de los sobrevivientes de Survivor, ya que quieren aparentar que son gente normal, pero en realidad unos practican deportes, como parkour, soccer, y otros. Muy bien por Isbo que no se dejó intimidar por el conductor prepotente. Pero Curvy Selma, de grosera, y mal educada, lo interrumpió, gritándole para regañarlo, diciéndole que ella también no era deportista. Como si fuera la mejor de la competencia. Los amarillos tuvieron su recompensa del masaje. En el siguiente capítulo, Jero y Miguel se expresan en contra de Isbo. A Dugan, ni Miguel, ni a Curvy Selma. Miguel parece que pondrá en marcha el plan, de dejarse perder con tal de echar a Isbo, y Serrat. Jugarán el juego por el collar de la inmunidad. Tendrán el juego de Hexatlón primera temporada. En el que están con los ojos vendados, y... ¿Tú qué opinas? Dale me gusta, y suscríbete a este canal. ¡Gracias!